¡Suscríbete! Oh, debo de aceptar que todo un martirio estará contigo Todo, todo, todo en mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Lo que vas camino hacia la tarde, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, fue la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo y un recuerdo de esos como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores, ya sabe, iba con guayura Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores, ya sabe, iba con guayura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Debo de aceptar que todo un martirio estará contigo Tonto, tonto, mi corazón por no haberte creído, se siento ofendido Yo que más camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más Malita mi duda fue fatal, fue la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo y un recuerdo de esas cosas nunca me hacían llorar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar comprobar y hasta ahora me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, no sé que sentiste desde la sala de México Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar De veras fui un tonto para creer que me vas a amar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar y llorar